Señor del pueblo, barra el piso con la prensa basura de Keiko Fujimori. Les voy a mostrar un video para que vean cómo este señor que defiende a la democracia destruye a los golpistas. ¡Vamos a desaparecer ustedes! ¡Vamos a desaparecer! ¡Vamos a desaparecer! ¡Presa corrupta, prensa mermelada! ¡Ven a ti, se duce! ¡Ven a ti, se duce! ¡Ven a ti, se duce! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti, se duce! ¡Ven a ti, se duce! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti, se duce! ¡Ven a ti, se duce! ¡Вen! No dejen que gobierren los pobres. Siempre nos gusta que gobieren a Keiko Fujimori. ¡Eso tiene que gobiernen los vuelos! ¡Ven a ti, compañero! ¡Ven a ti, se duce! ¡Ven a ti, den a ti, se duce! ¡La prensa mentira! ¡Ya! ¡Oye, señor! ¡Presa mentira! ¡Vente patria! ¡Ya! Mejor no lo pudo haber dicho ese señor. Efectivamente, la prensa basura no soporta que un pobre ha llegado a la presidencia del Perú. Ellos hicieron una campaña feroz por Keiko Fujimori. Le hacían unas entrevistas donde prácticamente no les cuestionaban. No le preguntaban absolutamente nada de su pasado corrupto. Así fueron todos los medios de comunicación. Abiertamente, ¿no? Hicieron campaña por la candidata en la mafia. Y a las finales, ¿no? No pudieron evitar de que Pedro Castillo, un maestro rural, con un partido de izquierda, llegara a las elecciones. Hay un rechazo de la derecha, no solamente por el tema ideológico. De que sienten un enorme desprecio por los militantes. Progresistas, sino que encima, ¿no? Que el candidato haya sido de una zona rural, de una zona pobre, es algo que le genera aún mayor rechazo. Por eso, ¿no? Castillo ha sido víctima del clasismo y del racismo de las élites, de los grandes medios de comunicación y de esa derecha golpista que está en el Parlamento. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que den like y se suscriban al canal.